Unicase de 100 mil peregrinos provenientes del Estado de México cruzarán entre este martes y mañana miércoles todo el Distrito Federal. Ellos parten rumbo a la Basílica de Guadalupe. Esta noche pernoctarán en la explanada de la delegación Coajimalpa y de ahí saldrán al Templo Mariano. Con mucho amor a llegar hacia ella, yo creo que no nos importan ni los peligros de nada. Vamos con toda la fe del mundo y vamos a llegar. Mi hijo estuvo en terapia intensiva, 13 días, y ella lo sanó. Se manifestó ese amor hacia ella. Yo se lo encomendé mucho, se lo puse en sus santísimas manos. Que ella me lo sanara a mi hijo, lo sanó. Las autoridades repartieron 15 mil botellas de agua y 20 mil naranjas para hidratar a los fieles. Además, instalaron 10 tinacos para su aseo. Con el sabor de ella casi todo no nos hace frío ni nos da hambre para quedar pronto. Porque ya cuando uno va llegando hacia sus plantas ya no sabe uno si reír, llorar o gritar de emoción por ella. Porque a mí no me importa. A pesar de que soy enferma no me importan ni los fríos, no me importa ni el calor, a mí no me importa nada. Tengo el azúcar y aún así no me rindo.